Hola, hola muchachones, soy Hit y esta es la nueva serie para el canal, el Operación C o el Contra de la Game Boy. Y bueno, este no es tan largo, es parecido al primero. Con posco ligue del 3, en realidad. Ahí está, está el homing misil. Y vamos a darle Pusas Keystar. Arria 1. Corre, mano, corre. Hora de metralletear. Y bueno, un videito por nivel, ya saben cómo va esto. Tenemos mi arma. Aquí las armas como que tienen niveles. Bueno, no puedo dejar de salir. Gracias, quiero guardar. No la quiero perder. Como vengan, ahora dispara 3, pero después dispara como si fuese en el 1. Quita ese cañoncito. Pero ahora dispara más Sprite. Venga, Sprite-co. Me va a nadar en el pechito. Ahora soy una máquina de matar. Uy, no había visto el cañón. Así me lo como. Vamos a salir al ascensor. Muy bien. Hemos llegado. Este arma no me persiga, cochino. El homing misil, que no lo quiero. Este me gusta más. Aunque no es súper contra, sí. Oye, agarré las llamas. No, las cagao. No lo quiero, gracias. Paso de pasar. Quítese. Quítese. No sé para qué me pongo. Ahora hay que esperar que desaparezca. No lo puedo saltar. Como los pros. Debería dejar de romper esas cosas. Dios mío, vaya disparo, ¿no? Un solo tiro lo boleto. Vaya que pase. No quiero más armas. Esta es la mía. De por vida. Calculadísimo, vale. Quítese. Me fue la ambición. Quítese. Ay. No, coro de la que voy no me da camuflan esa vaina bien. Ay, no la volví a ver. Me lo comí. Por través, para atrás de la vida. Cayó este. Déjame pasar, asquerosito. No, 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 no. Para atrás. Quítese, quítese. Voy pasando. Y su culito ametrallando. Bueno, el primer boss es el submarino. Bueno, ahí va el primer cañón. Vibri, vibri. Fuera de las tapaderas. Musicote. Hasta en la Game Boy. Ganamos, ¿no? Creo que te da falta, ¿cierto? Eso fue un bait. Muérete, cañoncito. Cuántalo lanzar misiles ahí atrás. Listo. Húndete, cochinada. Nos fuimos. Aria 2. Y bueno, vamos a parar por acá. Ya sabéis que si les ha gustado me podéis regalar un like. Compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.